Hola a todos, hoy estamos aquí en un tutorial. Como ya sabéis, vamos a poner un cable que va aquí. Enchufe para una máquina, bueno, para la corriente a una máquina. Bueno, aquí tenemos un enchufe para poner el de azul y marrón. Lo vamos a poner, que ya tengo ya puesto. Estoy esperando los cables. Bueno, esperando, no roger los cables. Lo voy a poner primero. Lo voy a poner primero en azul y después pongo el otro. Pero, lo vamos a ver. Bueno, ya estamos ya con... puesto cable. Bueno, ya ha entrado. Lo que quería... meterlo cable. Ya hemos puesto. Ya. Apretamos cable. Apretamos tornillos. Con el señalador. Apretamos. Vale, ya le voy a poner otro cable. Lo tengo aquí. Lo metemos. A ver. A ver. A ver. A ver. Esto ya era un poco con el tuido. Mal. Vale, parece que no. y apretamos bien el tornillo apretamos bien el tornillo metemos el tornillo apretamos y ya está vale ya tenemos ya esto ya la cajita esta enchufe ya puedo marcar a ver si se puede meter no 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 así que nos vemos, adiós